Que los arcángeles vengan en nuestra lucha contra el diablo, concretamente contra el diablo, que no quiere que nosotros nos elevemos en el Espíritu Santo, obviamente no quiere, no quiere que subamos, y aquí nosotras que sí queremos recibir la gracia de Dios. Una gracia que, como decía María, Él tiene para darnos todo el tiempo, todo el tiempo, para cualquier decisión. Contaban que San Ignacio llegó a un punto de despojarse de todo, que todo le preguntaba a Dios. Iba caminando. Creo que solamente tenía un zapato en la pierna lastimada, pero iba con la ropa más ligera posible, iba viendo para dónde lo llevaba Dios. Todo le preguntaba a Dios. Y entonces, acá hay una palabra de Isaías que dice, ¿Quién ha mandado desde el oriente al que se topa con la victoria a cada paso? ¿Quién entrega a las naciones y somete a los reyes? ¿Quién es el que persigue y avanza sin que lo molesten? O que sus pies apenas tocan el camino. ¿Quién está detrás de esto realizándolo? Aquel que desde el principio trae a su tiempo los acontecimientos. Yo. Ya ve. Que soy el primero y que estaré también con los últimos. Fíjese. Yo. Ya ve. El fundidor anima al joyero. Y el pulidor al herrero. ¿No? Y mientras están haciendo un enchapado que está bueno, lo ponen con clavos. Pero tú, dice Dios. Tú, a ti te dice. Tú que eres mi elegida. Tú que eres mi amigo. Tú que yo te traje desde lo lejos. Que yo me fijé en ti. Que eres mi servidor. No temas. No temas. Yo estoy contigo. No mires con desconfianza. Yo soy tu Dios. Yo te he dado fuerza. He sido tu auxilio. Tú. Yo, ya ve. Soy tu Dios. Te tomo de la mano y te digo. No temas. Que vengo a ayudarte. Santo eres Jesús. Santo, santo. Y alabanzas a ti. Alabanzas por siempre. No temas. Yo vengo a ayudarte. Mira que te convierto en un rastrillo nuevo. Y así molerás los cerros y dejarás las lomas como paja. Yo soy tu Dios. Plantaré en el desierto cedros. Cipreses, olmos. Es el Señor. Yo soy tu Dios. No temas. Los que son pobres y los humildes buscan agua, pero no encuentran ni se desceca la lengua de sed. Pero yo, ya ve, los escucho y como soy su Dios, no los abandonaré. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los pobres y a los humildes. ¿Cuál es la pobreza? ¿Cuál es la pobreza que Él quiere? El Espíritu. Que lo necesite a Él. Que lo necesite a Él para conseguir cada una de mis cosas. Porque ¿quién es el que está detrás de todo realizando esto? Yo, ya ve, dice, que soy el primero y que estaré hasta el último. ¿Quién es el que nos creó? Nos creó, nos creó con un plan de amor. En el amor fuimos creados. Después vino la concepción de nuestros padres y Él puso el Espíritu. Primero, Él nos pensó en un plan de amor. Señor, no temas, yo te elegí, yo tengo un plan, yo estoy contigo. No mires con desconfianza, yo soy tu Dios. Con mi diestra la victoria te ha sido sostenida. No temas que yo vengo a ayudarte. Plantaré en el desierto, dice el Señor. No importa que tengamos desiertos, haré brotar allí. Convertiré en laguna, en la tierra seca. ¿Quién me deja entrar? ¿Quién? ¿Quién me cree? ¿Dónde está tu yo? Oh, Dios. Dios, ¿quién es el más grande? Aquel que desde el principio nos pensó. ¿Quién es? ¿Dónde está tu yo? ¿Dónde está? ¿En quién estás en este momento pensando? ¿En dónde estás ahora? ¿En su presencia? ¿En su amor? ¿En ese Dios maravilloso? ¿Qué desde siempre te pensó? ¿Estás en su presencia? ¿El que te eligió? ¿El que te dice no temas, estoy yo? ¿Yo te elegí? ¿Yo te doy las fuerzas? Soy yo Allí En la presencia En la presencia de él Todo se manifiesta Yabachasharara Yabachasharara Y todos los muros se caen Hay muros que se están cayendo Muros en el entendimiento Ser rojos En el entendimiento Este taller va allí Y por eso el Señor está actuando allí Aquel que desde el principio De los acontecimientos está Dios El primero Hasta el último Está allí Yatarabarayata 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 Yabachasharabarayata Dice Yo soy el que soy Si tú te aferras Si tú crees Si tú me amas Si tú me pides Si tú me clamas Si me imploras Todo Te será dado Porque te amo Y te elegí Y hay un alma Hay alguien Que tiene adentro Como un bosque Un bosque interior oscuro Como si fuera árboles negros No sé si esta persona lo siente Pero si Que una luz Muy potente Y muy cálida He comenzado a penetrar Esa oscuridad Mucha oscuridad No sé que tenías allí No sé que sentías allí Pero el Señor Con su poder Si está entrando Porque Él hace nuevas Las cosas Yatarabarayata 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 Yabarayata